Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo, yo soy de Bogotá, Colombia. Llevo aquí en Australia dos años y tomo la decisión de venir aquí a Australia porque viví en Canadá por un año, estaba estudiando inglés y después de esto me devuelvo a Colombia y la verdad quedé con un sinsabor. Quería irme del país a tener experiencia laboral, también perfeccionar el inglés y también estudiar la universidad afuera del país. Entonces tomo la decisión de venir aquí a Australia porque puedo trabajar y es una nueva experiencia. Bueno, oportunidades. ¿Qué oportunidades me ha dado Australia? Me ha dado oportunidades en el ámbito laboral, desde trabajar en una bicicleta hasta trabajar limpiando, en festivales, también como mesero. Entonces me ha dado oportunidades laborales. Me ha dado la oportunidad de conocer gente de todas partes del mundo, ya sea de Asia, de Europa, de latinoamericanos, de México, de Chile, de Argentina. Entonces ha sido una experiencia bien grata y también la oportunidad de viajar. Uno de mis sueños fue viajar a Asia y bueno, lo estamos logrando. Ya he estado en Tailandia, ya he estado en Japón. Bueno, próximamente vamos a ver para dónde nos vamos. Entonces han sido oportunidades que solo las da Australia. Bueno, yo viví dos años en Melbourne. Yo viví en Melbourne, Australia, por dos años. Y aquí en Brisbane llevo un año, un año, llevo un mes. Diferencias. Una diferencia obviamente es el clima, porque en Melbourne el clima puede ser cuatro estaciones en un día. Mientras que en Brisbane hace bastante calor. Diferencias también, creo que en Brisbane es más pequeño. Y también la diferencia creo que es el transporte, ya que en Melbourne pues en la ciudad es gratis el tram. Y siempre lo cogía, mientras que aquí el transporte pues obviamente tiene que pagar. Y también me parece que es un poco, aquí es más, o sea, como que no son puntuales. El bus o demás, uno tiene que esperar un poco más. También otra diferencia, creo que en Melbourne la vida es un poquito más activa, más rápida. Mientras que aquí la vida es un poco más slow, más calmada, más relax. Y también otra diferencia es que aquí en Brisbane los domingos cierran el supermercado a las seis de la tarde. Que cuando llegué no sabía, iba a ser el mercado y todo estaba cerrado. Y la preferida, bueno creo que en Melbourne estuve dos años, pero en este momento que estoy en Brisbane me ha gustado muchísimo más Brisbane, porque creo que el clima, también en el sector en el que estoy viviendo, y bueno, la universidad. Entonces por eso en este momento creo que Brisbane me ha gustado mucho más que Melbourne. El primer trabajo que tuve aquí en Australia fue Uber Eats. Entonces desde montar una bicicleta y ir a domicilios, hasta también limpiando, limpiando casas. También he estado como mesero, atrayendo a las personas a un restaurante, en festivales, en bares. Y han sido experiencias que me han también hecho crecer como persona. Entonces también por eso estoy agradecido con esta experiencia aquí en Australia. Aquí en Australia es un buen pago y más que uno solo puede trabajar 20 horas. Es depende, en hospitality que es como trabajar de mesero y demás. A veces pagan 20, 22. También en cleaning, cuando uno está trabajando como clima también le pagan muy bien. Los trabajos que no pagan bien son cuando les dan en cash. En Melbourne yo hice algunos trabajos en los que he estado recibiendo cash y pagan muy muy mal. Le pagan por ahí 15 dólares. Que la verdad, obviamente uno a veces lo hace por necesidad, pero esa experiencia no me gustó muy porque si a uno no le pagan bien, al menos que lo traten bien. Pero creo que esa fue una de mis experiencias, que el trato no era muy muy bueno y el pago tampoco. Si lo vemos en el lado legal, sí. Cuando las cosas son legales se pagan muy bien. 20, 25 y hasta los fines de semana pagan más. Y más también en... ¿Cómo es que se dice? Los... Los festivos también pagan muy bien. Yo en Melbourne estaba estudiando business management. Siempre me han gustado los negocios, pero la verdad no me gustó la universidad en la que estaba estudiando. Por eso también tomé la decisión de venir aquí a Brisbane. Pero en este momento estoy estudiando business entrepreneurship, que es como crear la empresa y ha sido... Me ha gustado mucho. Entonces en este momento estoy estudiando business entrepreneurship, que es como crear la empresa. Estudio tres días a la semana y cada clase son tres horas. Entonces me ha parecido muy grata la experiencia. Y mi día a día aquí en Australia, levantarme, ir a estudiar. En este momento estoy buscando trabajo porque llevo aquí un mes y estaba también buscando apartamento y demás. Y mientras tanto pues estudiar y aprovechar para grabar. Bueno, que sí me ha cambiado Australia bastante demasiado. Llegué acá a los 18 años y he crecido en yo creo que en el ámbito personal a de pronto desenvolverme más, a ser proactivo, a buscar mis oportunidades, a ser independiente. Porque pues obviamente uno en su país tenía papá y mamá. Aquí es totalmente diferente. Aquí uno tiene que ser independiente. Tiene que cada día pues aprovecharlo al máximo para también salir adelante, ¿no? Entonces he crecido bastante y pues experiencias al conocer a gente de otras partes del mundo lo hacen crecer a uno mucho. Bueno, mi idea surge ya que yo estaba antes de estudiar en la universidad, estaba como en un college de inglés. Estaba estudiando inglés y estaba con un amigo japonés. Me acuerdo mucho porque estábamos en Flinders Station, que es como la estación que es conocida en Flinders, en Melbourne, perdón. Y teníamos que grabar y hacer como una sección la gente que le gustaba y que no le gustaba de Australia. Los entrevisté y después de hacer ese video pues me dieron que muy bien y unos amigos me dijeron que por qué no hacía videos. Y siempre me ha surgido como siempre me ha gustado. Entonces pues tomo la decisión y ahorita estamos en el proyecto con JP Vlogs Australia. Así que vayan y vean mis videos también. Bueno, el primer consejo que yo les daría a las personas que quieren venir es dar un paso adelante y tomar la decisión. La vida es de decisiones y yo creo que las oportunidades a veces se presentan pero uno no las toma. Entonces tomar la decisión de y si es su sueño pues pelear por eso y luchar. Lo peor que pueda pasar es pues que uno caiga pero uno siempre se levanta. Entonces e ir para adelante y pues tomar esa decisión. El segundo consejo que les daría es que cuando vengan aquí a Australia, si tengan expectativas, también sepan que no va a ser fácil. Que todo lo que se ve en las redes sociales como en que uno está en la playa, en Gold Coast y demás. También detrás de eso hay un trabajo en el que uno también todos los días tiene que madrugar y trabajar y demás. Entonces el consejo es vengan con expectativas pero también vengan a saber que ustedes van a trabajar y pues a luchar por sus sueños. Y el tercero es enfocarse, estar enfocados. Si tienen una meta de venir aquí a estudiar inglés que sea así para que aprendan inglés. O si es quedarse aquí o venir con un Working Holiday Visa, venir, aprender, enfocarse y bueno disfrutar totalmente de esta aventura y de esta experiencia. Mi rincón favorito en Australia era Port Melbourne. Es como una playa en la que siempre iba con mis amigos y la pasaba muy bien. Era muy relajada, me gustaba bastante. También otro lugar podría ser Section 8 que es como un barcito ahí en el que uno puede ir a tomar algo. O también Marta Beach que también me gustaba mucho y había unos pilares. Ahí uno puede saltar, mejor dicho uno la pasa súper súper bien aquí en Australia. El rinconcito ustedes también lo van a encontrar acá. Bueno muchas gracias por ver este video. Y bueno acuérdense que al uno tomar la decisión uno se da cuenta. Hey valió la pena, valió la pena venir aquí a Australia. Y eso es lo que les quiero decir, ha valido la pena totalmente. Y si ustedes quieren venir pues acá los esperamos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Ah y suscríbanse a mi canal. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.